Arrancamos con este video hablando de los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Se dice muchas veces que el fútbol americano es un juego de centímetros y creo que en este caso fueron literalmente centímetros. Literalmente. Los Cowboys un par de veces estuvieron a centímetros de que la historia que estuviéramos contando en este momento fuera distinta. No pasó, no pasó, se quedaron a nada. Creo, sin embargo, que los Cowboys juegan un buen partido. Creo que los oficiales les juegan también una mala pasada a los Cowboys. Me parece que Dak Prescott tiene una actuación espectacular. Yo he visto que los aficionados lo critican por ese sack que tuvo en la última serie ofensiva. A ver, se puede equivocar en alguna jugada, me parece normal. Pero creo que estamos viendo la mejor versión de Dak en mucho tiempo. Realmente en mucho tiempo. Fue un gran partido del coreback. Pierden contra unos Eagles que son, por el momento, el mejor equipo de la conferencia nacional. Que también hay que darle su crédito porque ganan con un Jalen Hurts lesionado. Que se haya lesionado al medio tiempo. Después seguramente lo habrán infiltrado. Pero se le veía todavía cojeando. Lo tenía complicado. Que tiene un AJ Brown al que quizás en este momento es el mejor receptor de la liga. O sea, es un equipo muy poderoso el de los Eagles. Los Cowboys le plantaron batalla de visitantes y le pudieron haber ganado el partido. O sea, yo sé que no es el equipo que ganó. Y que deberíamos hablar también de Eagles porque es el equipo que ganó y es el equipo con mejor marca de la liga. Pero me parece que el tema en este momento son estos Cowboys. Con una defensa muy, muy, muy sólida. Yo difiero de aquellos que dicen que es la mejor de la liga o de las mejores de la liga. Para mí está entre el 4 y el 7, que es muy bueno de cualquier modo. Pero con la ofensiva que está respondiendo, como puede responder, con un City Lamp que no cree nadie. Creo que los Cowboys son candidatos. Son candidatos en un FC donde no hay equipo completamente sólido. O sea, creo que hay su opinión con su opinión. Los Cowboys en ese escenario de subidas y bajadas, Mariano, creo que ahí están y ahí van a luchar hasta el final. Absolutamente. Yo sostengo que van a seguir tropezando a la larga con la misma piedra llamada Mike McCarthy. Pero en cuanto a talento, en cuanto a roster, definitivamente son uno de los equipos más sólidos de la liga. Y demostraron ayer que ese talento está a la altura de la circunstancia enfrentándose al que, bueno, lidera justamente el sembrado en la NFC. Los Eagles no son pretendientes, ¿eh? No son pretendientes. Son un muy buen equipo y van a competir hasta el final, para mí, por la plaza del Super Bowl. Después veremos contra quién. Y eso es lo lindo que tiene la NFC esta temporada en que varios equipos tienen un argumento para ser considerados en la conferencia. Está muy abierta. Pero eso no le quita valor a lo que hicieron los Eagles contra los Cowboys. Porque hay que saber ganar los partidos fáciles, pero también sobrevivir los partidos difíciles cuando las cosas no se te están dando. En especial, justamente con la lesión de Jalen Hurts. Nada para quitarle entonces a los Eagles, pero sí, al mismo tiempo, para felicitar a los Cowboys. Porque realmente hasta deberían haber ganado ese partido. Y quizás en otra condición lo hubieran hecho. Hay veces que, a mí me gusta esto, una vez el Maravilla Martínez, boxeador argentino, múltiple campeón, dijo. A veces en el boxeo, aún perdiendo terminás ganando. Porque diste un gran espectáculo y diste la talla en la pelea y no te achicaste. Y hasta algunos creen que ganaste vos. Bueno, yo creo que los Cowboys, aún perdiendo contra los Eagles, salieron ganando. Y comandan un respeto muy importante en una NFC. Donde ellos seguramente van a estar metidos en la búsqueda del título de la conferencia. En los playoffs. Creo que pueden hacer una carrera larga. Y no me extrañaría si tienen chances concretas de buscar el Super Bowl. Tendrán que superar ese obstáculo gigante llamado Mike McCarthy. Porque eventualmente el hombre que te hace chocar contra la misma piedra 10 veces, te va a hacer chocar otra vez. Pero bueno, veremos si este año es la excepción a la regla. Me gusta eso que decía Martín antes de que estamos en una temporada de altos y bajos, de suba y baja. Donde hoy sos el número uno, mañana ya no lo sos y otro equipo toma tu lugar. Los Kansas City Chiefs eran percibidos por muchos, me incluyo. Creo que toma papá también y ahora se lo pregunto a él esto. Como el mejor equipo de la liga. Pero hace rato que ya no están jugando de manera tan convincente. Y quizás su lugar ya lo hayan tomado otros equipos. Quizás los Baltimore Ravens para ser más específicos. Después de este partido que vimos en Frankfurt. Muy bien relatado por Martín del Palacio y Iker en Dazón. Le prestamos atención ahí al stream, a la retransmisión. Fue un espectáculo. ¿Qué opinamos de estos? No jugaron un partido completo. Y en frente tuvieron unos Dolphins que prácticamente regalaron la primera mitad. Tampoco jugaron un partido completo. Otros Dolphins que cada vez que enfrentan un equipo contendiente terminan con derrota. Ahí, ahí. Bueno, primero, con el tema de los Chiefs. Mientras el entrenador en jefe sea Andy Reid y el mariscal de Campos, Patrick Mahomes, tienen chance de ganar cualquier juego. El tema está en que el margen para que esos partidos los ganen, para mí se está poniendo cada vez más delgado. Y lo vimos en el Super Bowl pasado. Estuvimos todos ahí, Martín. Estuvimos en Glendale. Y vimos cómo casi los Eagles ganan ese partido. Y es verdad, ganan con un fumble, ganan con un scoop and score de la defensiva que termina siendo el tono diferencial contra el equipo de los Dolphins. Pero encuentra formas de ganar, pero cada vez menos convincente. Digámoslo así. El juego terrestre para mí sigue siendo un existente. Isaiya Pacheco es un buen corredor, pero no es un corredor que enciende la liga. Para mí no es un top 5 y mucho menos un top 10 para mí, Isaiya Pacheco. Es un corredor servicial que ayuda con la válvula de escape y todo lo demás. Y luego, si uno revisa cómo lo hizo Patrick Mahomes contra este equipo el día domingo, fue lo que llaman smoke and mirrors. O sea, humo, espejos y fuegos de artificio. El receptor que más yardas tuvo fue Noah Gray con 34. O sea, el receptor que más yardas tuvo por Kansas City contra Miami, que no es la mejor defensa de la liga, ni mucho menos, 34. Ah, pero repartió el balón. 34 para Gray, 33 para Moore, 22 para MBS, 22 para Jerry McKinnon, Travis Kelsey apenas 14 yardas. Encontró la forma de repartir el balón para que entre 7 receptores hicieran uno de 150 o 180 yardas. En vez de uno solo que lo liquidara, fue muerte por múltiples cortes. Y el lado de enfrente, Miami, para mí el problema es lo que tú diste, Mariano. La clave está en que tienen que aprender a ganarle a equipos competitivos. Tienen récord de 6 y 3 este año. Ya perdieron con Kansas City, perdieron con el equipo de Buffalo, otro equipo que en teoría es un equipo que está llamado a ser contendiente, y contra Filadelfia. Tres equipos que van a estar en playoff, uno que debe ser contendiente para estar, a lo mejor se queda por fuera. El año pasado, 9 y 8, perdieron contra los Bengals, los Vikings, los 49ers, los Bills, y equipos que no entraron a playoff, pero que compitieron, como los Packers, como los Patriots, los Chargers que se entraron a playoff, y también los Vikings que entraron a playoff. Entonces, eso es para mí la gran deuda, Mariano y Martín, de los Dolphins. Tienes que en algún momento, sí, está bárbaro que le metas 70 a Denver, pero cuando las papas queman y viene un equipo competitivo, ¿qué vas a hacer? Y hasta ahora lo que hacen es perder. A ver, yo voy a decir algo de Kansas City que digo cada temporada. Porque cada temporada a estas alturas estamos igual. Kansas City no está jugando tan bien. Patrick Mahomes no está en su mejor momento. Será el momento en que se caigan los Chiefs. Y no pasa. Llega diciembre, Mahomes se enciende, empiezan a ganar partidos, llegan a playoff, llegan al Super Bowl. Y eso es lo que tiene tener. Al que seguramente hoy es el mejor coach del NFL, con quien sin duda es el mejor coreback del NFL. Yo estoy convencido de que... Me tocó narrar el partido. Estuve ahí en Frankfurt. Estuvo, la verdad, muy divertido. Y lo platicábamos con Iker Zagasti. Creo que Andre Reid no ha abierto el playbook completo. Déjame preguntarte algo, Martín. Dime. Tú que los viste en persona. Si a los Chiefs este año les toca definir el campeonato de la AFC fuera de Arrowhead. Supongamos que les toca ir a Baltimore. Porque creo que Cincinnati no le alcanza para pasar el récord de los Chiefs. Pero creo que a Baltimore sí. Si les alcanza para ganarle a los Ravens en Baltimore. Te voy a decir una cosa. No sé. ¿Y sabes por qué? Porque nunca ha pasado. Ese es el tema. Patrick Mahomes no ha jugado un solo partido de playoff fuera de Arrowhead. Lo que es francamente insólito. Insólito. Es insólito. No hay ningún referente comparable. Entonces, no sé. No sé. No te puedo decir. Sé, sin embargo, que estos Chiefs, de algún modo, encuentran la manera de terminar como sembrados uno cada temporada. Pasó. O sea, estamos viéndolos ahora. Estamos dudando. Los Chiefs no están tan completos. Le pasaban los Pats cuando la AFC este era un desastre. Que ahora la AFC o este es un desastre. También. Pero le ganan a los Dolphins, por ejemplo. Claro, claro. O sea, van ganando partidos con dudas, con errores. Ahora resulta que tienen una defensa top en la liga. Bueno, eso era algo que no habíamos visto. Sí creo que les hace falta un receptor importante. O sea, este partido, si cambiamos a Tyreek Hill de equipo, acaba 47-10. O sea, es otra cosa. El juego terrestre está más o menos. Pero bueno, tienes a Patrick Mahomes, tienes a Andy Reid y tienes una defensa de Steve Españolo que de algún modo se ha convertido en una de las mejores de la liga sin tener un jugador élite, élite, ¿no? Sí, Chris Jones, obviamente, por ese lado. Pero una secundaria muy sólida con Trent McLaughlin que ahí va, pero tampoco es así realmente top. Pero Españolo es un gran coordinador. Y limitaron a esa ofensiva turbo cargada de los Dolphins a 14 puntos, ¿no? Que no es poca cosa. Así que yo no me atrevería para nada a descartar a los Chiefs. No. Y con los Dolphins coincido totalmente con ustedes. Hasta que no le ganen un equipo importante, no podemos tomarlos en serio. Sí, estén veremos. Tal cual, tal cual. Y bueno, le toca a mí. Vamos a ver el playoff picture. Claro, papá. Ah, sí, sí, sí. A ver, tenemos el playoff picture por ahí, ¿Kerry? Ahí está. Ahí está. A ver, tenemos la parte de abajo en este momento. A ver, vamos a ir para arriba. Ahí están esos Chiefs de los que hablábamos en primer lugar. Los Ravens que están en segundo lugar, aunque en este momento si hacemos unos Power Rankings, que bueno, véanlos en YouTube porque sí tenemos unos Power Rankings, están en segundo, pero deberían estar en primero. Los Jacksonville Jaguars, que es un equipo sólido del que hablamos poco. Terceros, los Dolphins, que están en primer lugar de su división, cuartos. Después, los sorprendentes Steelers en quinto lugar. Los Browns en sexto, los Bengals en séptimo y en octavo están los Dets. Y los Mils son novenos. De algún modo, los Mils son novenos. Qué locura. Bueno, pero a ver, a ver. Primera pregunta, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo de los aspirantes? Ahora, lo que yo quiero preguntar es quiénes consideramos que son los aspirantes en esta lista. Ahí está. Los aspirantes están dentro del top 7 de cada conferencia, presumo, o no. Con excepción de la americana, ¿no? O sea, no dirías que los Bills son aspirantes dentro de todo. Bueno, pero ok. Pero vamos, le pido a nuestro productor, Katie Ruiz, por favor, que suba para ver los que están hoy en día dentro del playoff picture, los que en el top 7. Ahí está. Perfecto. A ver. ¿Quién es el mejor equipo de los aspirantes? Yo creo que de los que están arriba, o sea, obviamente los Eagles son aspirantes, obviamente los Chiefs son aspirantes, obviamente los Cowboys, obviamente los Niners, obviamente los Ravens, ¿no? Pero creo que la pregunta está más bien entre, o sea, se refiere a los equipos que no son lógicos, ¿no? Eso, eso, eso. O sea, pero de los otros, de los que están ahora aquí, los Seahawks, los Cowboys, los Vikings, los Steelers, los Browns, los propios Bengals, ¿cuál es el mejor equipo? Para mí en la AFC es Cincinnati, sin duda Cincinnati, y creo que es top 3. Es más, para mí Cincinnati lo pongo empatado con Jacksonville, porque creo que Ravens y Chiefs están 1 y 2, como los quieran poner, pero para mí el tercero está hoy en día Jacksonville y Cincinnati. O sea, creo que los dos tienen mérito suficiente en la AFC. En la NFC, ninguno, porque no va a salir de Filadelfia, Dallas o San Francisco. No sale de ahí el campeón de la... ¿Quién se cuela? Seattle. Seattle se va a colar. No sé. Los Saints se van a colar, en serio, los Saints. Para mí Detroit tiene chances. Es verdad, y los Lions. Detroit tiene chances. Puede ser, puede ser, pero hasta ahí, hasta ahí. Qué loco ver en octavo lugar a los Jets y los Commanders, dos equipos que, digo, yo le voy a los Jets y tengo esta sudadera en este momento, pero que seamos serios, ¿no? Sí, pero los Commanders se desmantelaron, Martín, en el trade deadline. Además, además. Y los Vikings sin coreback, digo, ahora Joshua Dobbs es el nuevo salvador de Minnesota. ¡Ay, respetuoso! ¡Qué respetuoso eres! Al científico, al científico de la NASA. Déjenme decirles algo. No habla sobre contendientes al título, esto que voy a decir, y no habla sobre un equipo que realmente pueda hacer una carrera a playoff, pero qué gusto me da ver a los Houston Texans en la burbuja después de lo que hizo CJ Stroud. Yo ya le puse el apodo, es un ninja. CJ Stroud es Sasuke Uchiha, para aquellos que miran Naruto. Es un ninja, es un ninja al que no se lo puede dar por muerto nunca, y ayer tuvo su partido consagratorio para mí como quarterback franquicia. Los Texans simplificaron las cosas en el draft. Yo creo que los Panthers lo sobrepensaron demasiado con Bryce Young. Ellos dijeron, ¿cuál es el mejor quarterback de los dos? El test del ojo. El test del ojo, Carlos. El test del ojo nos decía que CJ Stroud era el mejor de los dos. Lo tomaron y ahora tienen otro quarterback franquicia, el ninja CJ Stroud. ¿Tú sabes qué creo que pasó ese día, Mariano? A lo mejor lo sabremos algún día, a lo mejor no, Martín. ¿Quién sabe si el bendito bias o el sesgo de que de Ohio State no salen mariscales de campo top le pasó por la cabeza a alguien en Carolina y dijo, ¿será que este es el próximo fiasco de la Universidad de Ohio State? ¿Será que es el próximo...? Justin Fields no es un fiasco todavía, pero va camino a hacerlo. Pero ¿será que es el próximo gran fiasco de mariscal de campo de OSU? Y vámonos con Young. Ojo, que le fue muy bien en Alabama y tuvo una carrera universitaria extraordinaria. Pero estoy contigo, lo de CJ Stroud es extraordinario. Y ayer, el último drive, Martín, de los Texans, fue Patrick Mahomes, Tom Brady Esco. O sea, pum, 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 a la casa. Chao, nos fuimos, buenas noches, cierren, bajamos aquí y nos vamos a dormir. A ver, es que además ganaron sin pateador. Pues sí. Ganaron sin pateador. No, y el corredor hizo un... ¿Qué fue que anotó la patada? ¿Qué fue el corredor? Sí, un punto extra fue. No, pero pusieron un gol de campo. Sí, sí, sí. Me hizo acordar a nuestro viejo y querido Chad 8-5. Sí, sí. No, un desastre. Un desastre. Ahora voy a decir una última cosa de puro provocador, que es, es muy divertido ver a un equipo ganar, a un core va a ganar sin defensa, con un coach joven, con receptores jóvenes. No seas malo. Un coach lesionado. No seas malo. Mira, Kaimi Fairbairn. Fairbairn, se lesiona, sí, Kaimi se lesiona. Kaimi Fairbairn, se lesiona. Estoy buscando quién fue el que hizo el... ¿Dónde está? Claramente CJ Stroud es mejor que yo. O Bongo Wale. O Bongo Wale. O Bongo Wale. Número 33. Sí, sí. Estamos todos locos. Buen jersey para tener a partir de ahora para los fans de los Texans ese. Sí, pero es verdad que... Y eso va a ser, yo creo que un tema de Trentson las próximas semanas, si esto sigue así, es hablar de CJ Stroud como el próximo gran coreback de la liga, ¿no? O sea, porque si lo pensamos así, digo, ya se nos acaba el tiempo, así que no nos extendamos demasiado, pero simplemente decirlo así. En su primera temporada Patrick Mahomes no jugó. En su primera temporada Josh Allen fue infame. Sí. En su primera temporada Trevor Lawrence fue bastante malo. Sí. CJ Stroud le está rompiendo absolutamente. Yo te voy a decir una cosa. Uno de los mejores corebacks de la liga. O sea, el más parecido que yo recuerdo, Martín, que tuvo un comienzo así recientemente, o sea, sí, te digo, último par de años es Joe Burrow. Sí. Y si nos vamos un poquito más atrás, lo que hizo Andrew Locke cuando entró con los Colts, que era un equipo que estaba, que le pegaron hasta por debajo del paladar al pobre Locke, que lo retiraron. Pero estamos ahí, ¿eh? O sea, va ahí, ¿eh? A mí, honestamente, a mí, yo lo llevo a otro jugador. A mí me hace acordar a Deshaun Watson, lo que estoy viendo en los Texans. Encontraron la seguidilla de quarterbacks en el sentido, perdimos a Deshaun Watson, tenemos un CJ Stroud que hasta pinta de tener mayor potencial. Y la otra, y la otra es... Y la otra son las masajistas. No, no, ¿qué vas a decir? Lo otro es hablar, hablar del trabajo de Dímico Ryans, Martín. Sí, impecable. Bueno, y hay que recordar además que CJ Stroud rompió los récords de Andrew Locke en esta... Sí, sí. Una locura. Pero bueno, en fin, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Tomapapá, muchísimas gracias Mariano, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden darnos un review de cinco estrellas en su plataforma de podcast y un like y una suscripción en YouTube. Nos vemos la próxima semana con más Trendstone y todos los días con más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. Chao, chao.